Liberadas del olvido es un documental que se realizó dentro de la asignatura de géneros audiovisuales, una asignatura que se lleva a cabo dentro del plan de estudios de comunicación audiovisual, concretamente en tercero. Uno de los objetivos más importantes era que los alumnos realizaran este formato audiovisual, un documental, y en este caso la temática elegida fue las primeras mujeres universitarias. Así que surgió este tema y nos pareció además súper interesante, y a nuestra profesora también, por el hecho de que es necesaria esta reflexión en la sociedad. Creemos que está tan interesado que miramos a la historia, al pasado, y solo vemos nombres de hombres y no de mujeres, y no nos cuestionamos el por qué la mujer ha estado relegada siempre en un segundo plano. Beatriz Galindo es uno de los personajes que puede ser más interesante para la historia contemporánea, y sin duda de los más desconocidos. Antonio de Nebrija, ni más ni menos que el mejor humanista español del siglo, la eligió a ella, y pudo elegir a cualquier persona, y la eligió a ella, que no vería en ella. El proceso de Ángela Carrafa es interesantísimo, porque Ángela Carrafa, cuando acaba el doctorado, escribe al ministro. Este año cogí yo el relevo del documental, para terminarlo y darle la mayor visibilidad posible, por dos razones. Una, porque el principal objetivo de toda creación audiovisual es la visibilidad, y en segundo lugar, por el tema que trata el documental. No lo podía dejar en las cuatro aulas de esta universidad, y tuvimos la oportunidad y el privilegio de exponerlo el pasado 11 de mayo, en la Filmoteca de Castilla y León. Y los futuros objetivos que tenemos en mente es la presentación del documental, para septiembre creo que es, en el noveno congreso de la mujer, aquí en Salamanca, a manos de Josefina Cuesta, y subtitularlo, para darle la mayor visibilidad posible. Nieve de González Barre Foro es una de las mejores alumnas, con unos expedientes brillantísimos. Y es esa pedagogía la que a ella le gustaba, la gustaba, la gustaba, esa, donde podía hacer labor, esa era María. Esta mujer era una mujer educada, discreta, nunca protagónica, tú veías que no intentaba nunca llamar la atención, estaba en su sitio, pero firme y tenaz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!